Bueno, he logrado desbloquear la casa, así que vemos cómo llega Puzzly Gear al pueblo. ¡Ay, Dios mío, súper pequeñito! Perdón. Madre mía, la forma de hacerse la foto más cutre. Bueno, a ver. Yo estaba farmeando la otra A. ¡Ay, mira, mira, mira qué pequeñito es! Vale, esto lo tengo que subir de nivel para que me dé más misiones. Puede ser. Toma, una flor. Mira, ya me dieron la misión. Vale, sí. Tenía que subir de nivel para que me diera la misión. ¡Uh, mira qué papel! Es papel de... me gusta, de estrellas. ¡Buay, la vidriera, eh! Hay cosas bonitas aquí, eh. Pues mira, ahora mismo que me interesa. Cultivar, venga. A ver. A ver. A ver. Gracias. Ya empezamos con lingotes de hierro, madre mía, bueno, que es una misión de farm o igual, vamos a ver qué misión tengo aquí, farmear, Maui, que no lo encontré, cuando lo encuentre, farmear, y volver al mundo de Woody, no sé si hacer esto, mira, vamos a hacer esto, así ya queda grabado todo seguido, vamos allá. Este me piso arriba, ahí me he metido el de Frozen, el de Frozen 2 concretamente, vamos a hacer aquí esto, ¿dónde está? Aquí. Habla con Woody, ahí anda, vamos a subir, por aquí. Madre mía, que se me lo hackeé. Madre mía, que se me lo hackeé. Vale, pues estas son bastantes divertidas, estas de farmear in situ, hay que bajar el suelo y empezar a darle. Esta no es, no, hay. Mira, la mierda, andas quejándome la mierda y se quita. Es perfecto, así que se hace más limpia, me pone nerviosa. Eh, ¿ya tengo todo? No, voy a darme a salir. Eh, palo de polo, vale, vale, aquí hay más. Palo de polo, esto también es algo, ¿no? Ah, mira, hay que picar. Vale. Así que tomo la mierda, me estaba poniendo muy, muy nervioso. Por aquí queda algo. A ver, por aquí detrás. Joder, se me pega la canción de Wall-E, que flipas. Ah, que estoy sin música, perdón. Eh, porque estaba antes viendo un dorama. Mira, desbloqueado un personaje, que es el de... Eh, ahí, Woody. Y habrá que desbloquear al otro. O sea, Woody, a Buzz, hay que haber que desbloquear al Woody. Picar. ¡Hala! Me he quedado sin energía. ¡Ay, que no estoy con el sonido de los cascos! Bueno, lo oís vosotros igual. Pero yo no lo escucho. Espérate, espérate, espérate. ¡Verdad! No puedo cambiar el sonido. ¡Joder, no puedo cambiar el sonido, en serio! ¡Ay, no! ¡No! Se está escuchando por los altavoces. Bueno, espero que quede bien grabado el sonido de los juegos. Vale, aquí hay que pillar también. Y aquí hay que usar la pala. Allí hay más. Supongo que están justamente contados. Ni de sobre ni nada. Vale. Palos tengo y me quedo limpia O sea, hay que buscar Ah, caramelos Listo Ahora te voy a subir ahí Que por aquí no puedo pasar No se voy Vamos Que hay que volver a coger algas Para hacer cuerda Fijo Y coger Que rines aquí Es que claro, no se han puesto Aquí ya no puedo esperar más Hasta que actualicen el juego La verdad, se acabó No hay más Y en el mapa Me parece que no han expandido más Porque esto sigue en gris Y no hay ninguna puerta ni nada Y esto No hay más O sea Esto entiendo que le van a matar Uy, que se me está secando las El algodón ¿Dónde está? Uy, champis Joder, macho Pues sí que le ha durado el agua, macho Ni dos minutos ¿Qué es la misión de Scar? Vale, ahora tenemos que buscar ¿Qué dijimos? Ahora con Buzz ¿Dónde está Buzz? Buena pregunta Cállate más pequeñito como Remy Y no lo veo Ah, vale, está aquí Aquí estará en su casa Eso, vamos a mirar la casa O no la hemos visto Vale, bastante cookie Ah, pegamento Vale, yo le voy a farmear margaritas amarillas ¿Me deja salir? ¿En serio? Hostia, ¿en serio? ¿En serio no puedo salir? Ah, vale, vale, ya sea yo En plan, lo acaban de poner ya está Eh, voy a coger el medas porque me hace falta la transmisión Margaritas no sé si es el de aquí O sea, hay solo el de arriba Margaritas, margaritas Ah, hay solo girasol ¿Y cuál será el margarito? Padre la pacífica ¿Y dónde estoy? En Padre la pacífica Vale, ahora estoy aquí Creo que voy a cortar la misión Y cuando tenga las flores vuelvo Porque veo que no, no, no Aún voy a tardar un rato Porque las veo ahora mismo aquí Hasta que salgo La respawne Ah, me creo que hay unas, creo Sí, son estas, sí Bien, ya tengo unas A ver si salen las otras Si no, corto Y ya cuando lo tenga Pues lo tengo Ya está A ver, amarillas, amarillas ¿Dónde están las? Margaritas amarillas Margaritas amarillas Vamos por ahí Pues esta la doña Que suele aparecer por aquí Ah, ya está Ya está Vale, ya la tengo Lleva las materias de Woody Al reino de Toy Story No anda todo el rato Vamos a usar el teletransporte ¿Qué pasa? Lo he pagado Ya está pagado, ¿sabes? Vamos a comenzar Me he quitado la regadera Me he quitado la regadera Y dando vueltas Volvemos junto a Woody Ojo, que me hacía meterme el de Frozen Es que La cabra tiene el mundo Se lo doy Es que es porque me gusta Woody Es que es que Para mí es el verdadero villano De Toy Story Lo siento Vale Vamos a hablar Después se me preguntaban Por qué había animales Por ahí tirados Vale Ya está Hay que recogerlos Y ya está Que son cinco De unos habitantos Aquí había un pingüino O algo así No, me estoy inventando Luego el elefante Que estaba aquí Y yo no me acuerdo Muchos más La verdad Ah, mira Un elefante Me he quedado Pero ¿dónde estará? Está dentro del armario Ah, sí Aquí, aquí, aquí No sé qué es esto Ah, una tortuga Vale Yo la voy Llevo los animales a Woody Montamos la granja Ya veis Si se viene el pueblo Porque me estoy haciendo pis Gracias por venir Mierda, ya empezamos Ahora voy a gastar más Por eso no sé que no tengo pasta O sea Esta es como una mezcla De peli 3 Antes del final de la 4 Pero luego La casa es del tío vivo Que es del final de la 4 Mmm Coherencia Not found Bueno, en caso Eh Voy a cortar Porque obviamente No tengo pasta Para apagar La casucha De esto Y cuando tengo Pagar la casa La casucha Pues Vuelvo aquí A ver Siento que tengo El sonido muy bajo Pero bueno Es que estaba viendo Otra cosa en medio Estoy avanzando La misión de Woody Y dice las comidas Que me pedía Se la doy al Remy Vamos a mentir Ahora tengo que hablar con Woody ¿Dónde hay? Aquí A ver Tengo que seguirlo Le sigo Ahora no me he llevado O sea que es tan pequeño Nunca lo veo macho Ah Hasta playa En tu semblante La forma de correr Macho Acabas de subir La música A ver Si escuchamos Se me habrá ido Por aquí Claro Lo entiendo yo Uuuuh Me quedé aquí Una moneda Ahora donde está Ese señor Ahí adelante En la esquina Y está atrás del pozo Aquí está Y le di sin querer Perdón En serio Tengo que seguir Bacalao y trigo Bueno Trigo ya tengo Bacalao Y el bacalao No se consigue En playa Claro Bueno pues ya veis Esto farmeo Este juego Seguiré farmeando Y cuando tenga avances Pues lo grabaré Bueno pues ha sido Más rápido Esperado Lo de pescar Los pescados Se lo doy a Woody Vale Lleva siguientes A Goofy Que está No sé dónde Goofy Aquí 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 ¿Cómo vas? Hasta luego Tengo un tío vivo O sea Fácil Pues está ahí Al lado Yo me estoy llevando A escarco Pero no sé Si era el que Tenía que subir Vale Ya tenía el 10 Pues nada Me ha llevado A Goofy Por ejemplo Estoy el tío vivo Aquí está Goofy Ahí me he metido El gas Ahí no me los deja Deshacer Supongo que Tengo que activar La historia Vale 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 Gracias por venir Gracias por ver Vale, ahora sí que tengo que limpiarlo, ahora sí. Y listo. Ah, pues estaba en la playa. Bueno, lo puedo poner, me da gana, entiendo. Vale, entonces hay que subir de nivel hasta la siguiente misión. No entiendo, vamos a verlo. Sí, nivel 4. Bueno, voy subiendo a este mientras. Y mientras subo de los personajes que no tengo subidos al 10, pues ya voy haciendo esto, ya me saldrán estas. Pockis a poquis. Bueno, ahora sí quiero que hasta dentro de un rato no habrá nada de nuevo parche. Chao. Bueno, pues subí a nivel 4. Y a ver si me deja hablar. No, no me deja hablar. Hola. ¿Por qué no me deja hablar? Ahora. ¿De qué va a estar misión? Ah, escucha buceos. Vale, entonces tengo que seguirlo. A mí está el chiquitín que andaba súper lento. Voy a farmear en el caminito, claro. No, 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 no te pares. No, 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 no te pares. Bien. Bien. Ahí está, рauf. Bien. 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 Es impática esta señora siempre. No ha habido mucha éxito. No ha habido mucha. Bueno, no es tan difícil. Por suerte, así atajo. No ha habido mucha. 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 Pero no acaba de calmar la tormenta. Entonces luego va a haber tormenta. Vale, pues farmeo todo esto y volveré para grabar. Bueno, voy a usar la cosa de trabajo de Goofy y voy a hacer los folletos. Hiceme los folletos y a ver qué nos dice. que está aquí porque va conmigo. No. No. Perfecto. Muy bien, lo tengo ahí. Le damos el folleto. Bien, estás aquí. Hay que moverse. Vale, ahora tengo que buscar a Donald. ¿En su caso? Sí. Perfecto. Vamos para allá. Esta es una petarda. Madre de Donald. Bien. Ahora hay que buscar a la búsqueda. Bueno, ¿dónde está? En esta río, no. En su kelly. Vale. Bueno, he estado en la playa, pero bueno. Algo adelantamos. Y la ex están todo el día enviándose mensajitos por el aire. Señora, ¿puede hablar conmigo, por favor? ¿Por qué sigues aquí? Vale, imagino que ya nada hasta nivel 6. Bueno, pues nada. Vale, ya de paseo para subir. Vale, ya de paseo. Oye, te necesito Hola ¿Qué recuerda? Oye, te necesito 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 Tengo una tarea muy importante para ti Oye, te necesito 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 Oye, te necesito